Llegamos amigos, a mi espalda está la antigua central azucarera de Canóvanas. Y déjenme contarles que durante el siglo XIX, las centrales azucareras en Puerto Rico contribuían significativamente al mercado mundial. Con 550 haciendas y produciendo 105.000 toneladas de moscavada, nuestra isla llegó a contribuir hasta un 7% de la oferta total de azúcar de caña del mundo. Esta central azucarera en particular fue nombrada por la legislatura de Puerto Rico como lugar histórico el 22 de diciembre de 1999.